Saludos, soy Germán Parra, pastor en Illinois, y tengo el gusto de estar acompañado de mi amada esposa Liliana. Así es, les saludamos y somos los fundadores y coordinadores del Ministerio Es Tiempo de Restauración. Y yo soy Edgardo Ortiz, junto a mi querida esposa Bill Marie. Y juntos, laboramos en el Ministerio creando vínculos familiares. Nos hemos unido para invitarles a ser parte del programa Sanando Heridas, un programa educativo en salud emocional dirigido a aquellos que han experimentado dolor en algún punto de su vida, que han intentado sanar, recuperarse, pero aún ven residuos que no saben cómo soltar. Si está cansado de luchar, si batalla con pensamientos negativos y frustración, ira, resentimiento, pero también si en lo profundo de su corazón anhela encontrar el camino de la libertad y la esperanza, entonces este programa es para usted. Y el mismo dará inicio este próximo lunes 20 de septiembre del 2021, y durante seis lunes consecutivos estaremos reuniéndonos en los siguientes horarios. Siete de la noche, horario de México, Colombia y Centro de los Estados Unidos. A las ocho de la noche, horario de Puerto Rico y Este de los Estados Unidos. Y a las cinco de la tarde, hora pacífica. En el mismo compartiremos conceptos que te permitirán entender las raíces del dolor y las claves para encontrar sanidad integral. Ser un programa que le dará la oportunidad de ver su dolor desde otro ángulo. Le brindará herramientas de vida, trayendo sanidad del pasado, libertad del presente y esperanza para el futuro. ¿Cómo nos puedes acompañar? Estarás viendo en pantalla el enlace y las opciones de plataformas digitales, en las cuales podrás unirte a nosotros de forma totalmente gratuita. Te esperamos este próximo 20 de septiembre.